En la siguiente nota conversamos con Jenny Acevedo. Agosto es un mes que marca el inicio de numerosos cursos en el Centro de Estudios de Cosmetología y Estética. Seguimos con el inicio de cursos, el curso de maquillaje profesional es un curso de 6 meses de duración que inicia ahora el día jueves, 8 de agosto a las 9 de la mañana. Qué lindo que te maquillan en la casa, ¿no? Exacto, y de eso se trata porque siempre digo, a la hora de contratar un servicio de maquillaje no se consigue porque todas las chicas están trabajando, así que todo lo que es maquillaje social, maquillaje de novias, 15 años, recepciones, los maquillajes artísticos para niños, los pintacaritas, realmente son divinos los trabajos que realizan las alumnas, ya futuras profesionales, y eso hace que realmente todo el año estemos iniciando estos cursos. Jenny, reiteramos día y hora. El día es el día jueves, 8 de agosto a las 9 de la mañana. La semana pasada hablamos de dos cursos, hablamos de depilación y cosmetología, el 7 de agosto. ¿Quedan cupos? Sí, todavía están quedando algunos lugares que se acerquen a Misiones 1470. Estamos atendiendo de las 9 de la mañana a las 20 horas.